El canal del fútbol punto com Abajo que hace Flavio Caicedo Apareció Estracual Ursi, tocó el balón para Osvaldo Lastra Totalmente recuperado Osvaldo Lastra Ha jugado para Pedro, quedó el enganche Le entregaba para Mena, al vacío para Bayro Mina Ganó la raya Mina, aquí apareció para el gol Está para gol, está para gol, está para gol Y la sacaron del fondo Ahí estaba el frentazo de Cristian Márquez ¡Uy! Lo iban a buscar Hacia atrás Perdió la perota Pedro Caicedo, está para gol, está para gol Y Ortiz, en el rebote Apareció Carbaguín Osvaldo Lastra El toque con el Gawa Chilier Esteban Drer Ha jugado por ese lado, cuidado Perdieron el balón Viene su centro, está para gol, está para gol Está para gol, y San Esteban San Esteban Drer le dice no Mientras que pegan amarilla y se ponen molestos con el árbitro Ahí está, tiro libre Lo vacaron Lo vacaron al Chino Huanca Otra tarjeta amarilla para Bedre Caicedo Y Roca Bueno Ahí está Caicedo Bedre Caicedo ya tenía tarjeta amarilla Tenía tarjeta amarilla Doble tarjeta amarilla La perota que está Aquí está, aquí está para gol, está para gol Y qué salvada de Pedro Íbamos a cantar un gol de antología Aparecía Ahora con aquelito Mena Si viene Mena Tocó ahora para que venga Pedro La perota ahora tiene el cuadro millonario Llegó Fernando Jiménez Porto Carrero Viene Porto, está para gol Le pegó, está Golazo Llegó Bayro, mira Golazo Apareció Bayro, la metió Apareció Bayro, la metió Golazo Gol Mi Va, mi, 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 mi D, millonario Lo hizo Brian Angulo La cu... Regítrate ya Y prueba nuestro servicio durante un mes ¡Gracias!